Pero otra más cerrada, si era posible, y después te dicen que estamos creciendo, o que lo peor ya pasó, me cacho en diez, siempre lo mismo con estos tipos. ¿Qué pasas, Odita? Otra vez rezongando, che, si seguís así, vas a seguir con, vas a quedar con más pliegue que un bandoneón, viejo. Pero a ti no hace una hora que estoy buscando una imprenta, sentime, ¿sabés alguna abierta cerca por acá? ¿Fue esta lo del ruso de la avenida? Sí, pasé también y estaba cerrada. Y la de los hermanos Pérez, esa tiene que estar, hace más de treinta años que están en el barrio, laburaban con todas las pizzerías. Fue la primera que fue, ¿podés creer que el local tenía el cartelito del dueño Alquila? No te la puedo creer, pero pará, ¿para qué querés una imprenta? Mirá que es ilegal imprimir billetes, ¿eh? Eso era lo que hacía la yegua, ¿viste? No me digás que volviste a los burros, Chilio, tenés cuidado que eso se te hace vicio, ¿eh? Pero no, Sodita, dejá, dejá, con vos siempre lo mismo. ¿En qué andás? Contame. No, no, mirá, mirá, te cuento, esta vez quiero que, no quiero que me pase como me pasó a aquella vez en el 2000, ¿eh? Muy bien, Sodita, vas a sacar los ahorros del banco. Más que ahorro, si me lo gasté todo en la rúcula la semana pasada, ¿no te acordás? Ahora que el presidente te dijo que volvemos al FMI con la galería y estamos pensando en normal, ¿viste? Un club del trueque. ¿Y eso con la imprenta, qué tiene que ver? Pero sentísme para imprimir los papelitos con los valores, ¿entendés ahí? ¿Para qué cambiar? ¿Qué te creés? ¿Que sos el ejército de salvación? ¡Ja, ja! Yo solo una vez compré por segunda mano, ¿eh? Una tostadora, me duró dos semanas, mirá, debut y despedida. ¿Cómo se nota que nunca la pasa el tema, José? Vení, vení, dale. Vamos a acompañarme a ver, vamos a ver si hay una imprenta en la que está en la estación, a ver si está abierta. Y de paso me expliqué sobre fondos. Yo en el fondo solamente tengo planta. ¡Qué fondo ni fondo! Me voy para casa, que ahora en TIC me van a mostrar la sede donde va a jugar la selección. Y en una de esas adelantan algo de la lista de San Paolo. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Ingresaste en otra dimensión, en la dimensión bipolar. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Medianoche Bipolar Medianoche Bipolar Esto es FM La Tribu 88.7 Y vamos a estar acompañándolos una hora en la previa de este fin de semana para aquellos que no trabajan ni sábado ni domingo. No como nuestra compañera que ha vuelto, ya más relajada, Annie Hall. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida nuevamente. Vengo en paz. ¿En son de paz? De Rancho Relaxo. Claro, como me dijo el chef, me fui a Rancho Relaxo el fin de semana pasado. ¿Te metieron barro en la jeta? No, hice otras cositas. Hay cosas que no me gustaron mucho. Por ejemplo, el baño turco. ¿No te gustó? ¿Qué te gustó? El turco que te bañaba, ¿no te gustaba? ¿Sabes cómo es, no? Es todo vapor. Vapor caliente. ¿Te bajó la presión? No, no me llevó a bajar la presión, pero me fue un poco molesto. En un momento decía, esto me va a entrar y me va a quemar todas las tripas por dentro. ¿Hubo piedras calientes o no? Hubo piedras calientes. ¿Y esto está bueno? ¿Y esto está bueno? Sí, eso está re bueno. Buenas noches, Jeff. ¿Alguna vez te hiciste piedras calientes? Jamás en la vida, por eso estoy preguntando. Para mí lo hacen con canto rodado, viste que son suavecitos. Puede ser, ¿eh? ¿Te gustó la experiencia, Annie? Me encantó, la experiencia era la primera vez. Me sentí muy señora igual, yendo. ¿Por qué? Por la bata. Claro, la bata. Faltaba Sandro. ¿Te hicieron masajes? Me hicieron masajitos. ¿Y estimulantes? No, no. ¿Relajantes? Relajantes. ¿Final feliz era? No, bueno, ¿Happy Ending fue? No, no. La gente quiere saber, del otro lado. No, no, no fue Happy Ending. Bueno. Saludamos del otro lado al señor Francisco. Se aplaude eso ahora, como siempre. Alguien que nos está operando una noche más consecutiva. Ya está siendo parte de la familia bipolar, se podría decir. Puedo ver la bienvenida, todo. Sí, claro, sí, bueno, todos los días. Sí, pero no hasta las dianas, pero todos los viernes que nos operó lo hicimos. Para la familia. Gran programa que tenemos esta noche, ¿eh, Chef? Así es. Sí, te veo con un look renovado. Algo cambiado. No, no me lo tenés nada más. Ya, bueno. Está mandando renovación. Cambié gomita por cera. ¿La onda es pelilargo? ¿Hasta dónde lo vamos a dejar? No, en cualquier momento me lo corto. Son las últimas semanas me lo corto. Bueno, es exclusivo la dimensión bipolar. Vamos a tener columna, vuelve la filmoteca bipolar con todo. Después de... Años luz. Años luz. Pero vuelve con un tema bastante... Que se las trae, digamos. Que se las trae, ¿no? Y sí, pero no adelantemos mucho. No vamos a adelantar. Vamos a ir después. Exactamente. También nos va a estar visitando en vivo, en nuestros estudios, la ruta natural, adelantándose uno... Va, adelantando, no. Ya lo sacaron. Va a estar presentando su nuevo trabajo, los pájaros. Así es. Así que nos vamos a tener, pero eso en la segunda media hora. Si la gente se quiere comunicar a este programa, ¿cómo puede hacer...? Lo puede hacer por teléfono primero, llamando acá a la radio, el 486-4048-94866-1095. Bien. Sí, si no nos pueden dejar un mensajito por el WhatsApp Bipolar al 011-67-10-3758. En realidad es el WhatsApp tribal, no es el Bipolar, sino es el de la radio. Y si no nos pueden encontrar en todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram... ¿Qué plataformas? Plataformas de redes. Bien, bien, me gusta. Bueno, ya que está, les voy a dejar un chivito. Mañana, sábado, tocan mis amigos de Te lo juro por las nenas en Melonio, Montevideo, 175, con un montón de bandas a partir de la medianoche. Así que si no tienen planes... Tocantito también, es una banda amigas. También. ¿Se puede decir que son amigos o algo más? La gente, te lo juro. Bueno, dejamos ahí. ¡Apa! Bueno, me encanta, me encanta. ¡Qué grande! Es nuestra diva, ¿eh? Es nuestra diva. No, no, por favor. ¿Por qué? Hasta eso tiene, la humildad de las divas. Bueno, la diva no tiene la humildad. Pero bueno, un día como ayer, ya hace 11 minutos, 11 de mayo, pero del 81, de 1981, pasaba la mejor vida, la inmortalidad, digamos, el señor Robert Néstor Marley, más conocido como Bob Marley, alguien que te gusta mucho a vos. Me encanta, me encanta, me fascina. Bueno, el cual dejó un amplio legado musical y filosófico que sigue influyendo a través del tiempo, ¿eh? Siempre caracterizado por su letra de protesta, por su espíritu rebelde y por su fuerte apego a la filosofía de Rastafari. ¿Eh? Chef, vos estás cerca ya, ¿no? Y buena onda. Y buena onda. Bueno, en el 67... No, en el 72 saca su primer disco con los Wailers, llamado Catch a Fire, ¿sí? Eh, luego, después de un atentado que sufren en el 76, eh, claro, sí, le tirotean la casa, la casa, ¿sí? Básicamente. Lo balean un poquito. Sí, lo balean. Eh, decide exiliarse, primero en Las Damas, luego en Londres, saca su segundo disco, Éxidas, ¿eh? Éxodo. Eh, luego saca Calla, el directo Babilo Madras. En el 78, una gira por África, Survival, lo inspira, el disco tiene todas las banderas que integran el continente africano. Eh, bueno, y producto de una de sus pasiones, una herida jugando a la pelota, eh, recibe una herida en su pie, lo cual le produce una herida que termina en un cáncer, el producto de su fuerte apego a la creencia a Rastafari, no quiso desprenderse de ninguno de sus miembros, por ejemplo, el dedo en este caso, y bueno, muere en el 81, eh, y nosotros vamos a rendirle un pequeño homenaje, eh, a Marley, que tantas veces lo hemos escuchado, con un disco póstumo, eh, Confrontation, eh, y el tema Steve Naked Fools, o en español, Tontos Arrobantes. Steve Naked Fools You think you are cool To deny me for simplicity Yes, you are gone For so long With your love for vanity now Yes, you have got The wrong interpretation Mixed up with vain Imagination So take the sun And the moon And the rain And the stars And forever Yes, erase your fantasy Yeah The lips of the righteous Keeps me But fools die for want of wisdom The rich man The rich man Wanted is in Is in The righteous Wanted is in His holy place To take your sun And the moon And the rain And the stars And forever Yes, erase your fantasy Yeah Destruction of the poor is in the poverty Destruction of the soul is vanity So stiff naked fools You think you are good Don't deny me for simplicity Yeah, yes you have gone Gone for so long With your love for vanity now But I don't want to rule ya I don't want to fool ya I don't want to sue ya Things you, you might never know about Guess you have got The wrong interpretation La dimensión bipolar Para, para A donde va Quédate ahí Que hay más La dimensión bipolar Hay que saber subir y bajar Y voló Y me echó volar Y yo volé del trambolico Par contre, j'aime pas dans les vieux films américains Quand les conducteurs regardent pas la route Frankly, my dear, I don't give a damn Caral, mon nom, agora c'est pequeño, porra Ani Hall Y su filmoteca bipolar Te lleva a recorrer el mundo a través del cine ¡A la leche y la puta madre que te parió! Continuamos en la dimensión bipolar Esto es FM La Tribu Ya son las 20 y 5 Casi 21 horas 0, 21 Ah, digo 20 y 5 0, 21 horas Escuchamos a La Oche con Be My Lover Parte de la película Noche en el Roxbury Pero ahora pasamos al cine hablando de una película Aparte nos ponemos serios Por favor, se los pide Háseme, yo tengo una sonrisa así bien engrampada Pero bueno ¿Qué nos ha traído la señorita Ani Hall? Hoy les traje una película Hoy nos vamos a Italia Italia Y nos vamos Hoy les traje Ladrón de bicicleta Una película de Antonio de Zica del año 1948 Bien Sí, pero bueno Posguerra Posguerra, por eso Para hablar sobre esta obra Tenemos que tener en cuenta Un par de cuestiones importantes Que hay en el medio Primero y principal Situarnos en el momento histórico Estamos hablando de la posguerra 1948 Tres años después del final De la caída del fascismo Sí, bueno A raíz de esto Bueno, obviamente El resurgir de un nuevo cine Llamado Neorrealismo Italiano Que es lo que vamos a estar contando Más o menos Que es para todos los escuchas En este momento Neorrealismo Neorrealismo Italiano Esto es así Durante el fascismo El cine en Italia Era utilizado de forma propagandista ¿No? Digamos, las historias eran Comedias fáciles Simplistas Al estilo del cine americano Por ejemplo Con finales felices Bueno No sé si estamos hablando del 40 ¿No? Qué raro, ¿no? Como para idiotizar a la gente Que está todo bien Y bajar un mensaje Estaba prohibido mostrar ciertas facetas De la realidad que se estaban viviendo En ese momento Como la violencia La pobreza Y la idea era mostrar Una Italia linda Como que estaba todo bien Estaba todo genial Y eran todos Unos capos bárbaros De ahí surgió Darío Vittori Las comedias de Darío Vittori Que siempre eran como final feliz Bien Bueno Darío Vittori Claro Venía a Italia Hacían las comedias En Canal 9 Con un decorado Bueno, pero eso nos estamos yendo a otro lado Estamos hablando de la tele Esto es posguerra en Italia Y así Claro Con la caída del régimen fascista Comenzaron a surgir nuevos cineastas Queriendo mostrar la verdadera faceta ¿No? La verdadera cara De la situación en la que estaban pasando En ese momento Lo que antes no podía Claro Con la intención de Digamos que con ese nuevo cine Querían mostrar solo un lado amable De la Italia Y querían mostrar la realidad Exacto Porque claramente eso era totalmente falso ¿Sí? Algunas características De lo que es el neorrealismo italiano Como para allá ir metiéndonos A ver Una era la precariedad técnica Obviamente que estamos hablando De una Italia de posguerra Pobre Sí, sí Filmaban con lo que había Con lo que había Sin sonido directo La mayoría de las voces eran dobladas La luz era natural Mucha cámara en mano Se hacía mucho en escenarios naturales No existían En ese momento No se utilizaban tanto Los estudios grandes Que se habían utilizado En la etapa del fascismo ¿Sí? Y los directores quisieron salir a la calle Para mostrar ¿No? Obviamente ¿Cómo vivían su día a día? ¿Cómo vivían su día a día? La realidad Muchas Muchas actuaciones Estaban improvisadas Pero siguiendo De todas formas Obviamente con el negrumental Era que ponían dos actores Ahí que improvisen Y bueno Vemos que salen ¿No? Obviamente Me imagino también Mostrarían la falta de laburo Quizás El hambre Que pasaba Era todo eso Todo eso lo que se quería mostrar Toda la situación económica y social Que se estaba viviendo en el país En ese momento Los actores La mayoría de los actores secundarios No eran profesionales Y muchas veces tampoco Los actores principales De las películas ¿Por qué? Porque eso obviamente Llevaba más al realismo La vida misma Eso mismo Porque claramente Se buscaba la veracidad Era casi un cine Casi documental Si bien estaba ficcionado Eso te iba a decir Era como una especie De documental Pero Los protagonistas Trataban Claro Y trataban de actuar Pero bueno Lo más real posible Claro Era poca producción Había Los actores no se iban tan maquillados Y muchas ganas De actuar Tampoco creo que tendría La verdad No Porque estaba viviendo No, era como llevar un hilo Supongo De lo que era La idea de la película Claro, por ejemplo A nivel técnico Los planos eran Planos más generales No había tanto plano Primeros planos ¿Por qué? Porque así Mostrábamos más las ciudades ¿Sí? Porque se veía Los desastres Que había quedado De la guerra ¿No? Claramente Bueno En este caso El ladrón de bicicletas Es una de las obras Fundamentales De esta clase de cine ¿Sí? Y narra De forma muy simple Porque la verdad Que es una historia Simplísima La búsqueda de Antonio Antonio es el personaje principal Por encontrar su bicicleta La historia es así Antonio buscando trabajo En ese momento también Mediante vamos viendo la película Vamos viendo también Lo que veníamos hablando Todo como estaba Como se encontraba la sociedad En ese momento O sea, encontrar trabajo La situación La situación Encontrar trabajo En ese momento Muy poco trabajo Después de la guerra Era muy, muy poco Entonces Justo empieza la película Él encuentra un trabajo Pero necesitaba una bicicleta Después de mucho esfuerzo Consigue una Porque era su herramienta De trabajo Él lo que tenía que hacer Era ir por las calles Pegando carteles Con la bicicleta Con la bicicleta ¿Qué pasa? Primer día de trabajo Le roban la bicicleta Ah, qué mala Chele, amigo Sí Entonces Mediante la película Él va haciendo un recorrido Buscando dónde Podría llegar a estar Su bicicleta Que era su única herramienta De trabajo Entonces piensen O sea que Perdía el laburo Perdía el laburo Y perdía todo Perdía todo Y va buscando Haciendo un recorrido Por toda la ciudad Junto con su nene chiquito Que tendría Ah, lo acompañaba 8, 9 años Acompañado de su hijito Es como Will Smith Pero No, como la vida es bella ¿No? Algo así Algo así Digamos Para la gente por ahí Que la vio Digamos que tiene Al Bepi Algo que Un dato no es lo menor Lamberto Maggioreni Es el actor Que hace esta película ¿Cómo se llama? Lamberto Maggioreni Lamberto Lamberto Sí, sí, sí No, no Pero era actor No, era actor Era un tipo Que trabajaba en una fábrica ¿Sí? Y que más o menos Estaba en la misma situación Económica Y se animó No le quedó otra Del personaje principal No le quedaba otra A la gente en ese momento Aparte te tienen que decir Chef, vos tenés que hacer de vos Que estás pasando para otro Bueno, sí Si te estás pasando para otro Me sale joya Claro, exacto Entonces eso fue lo que le pasó a Lamberto Más o menos Ustedes piensen más o menos Que en esa época La mayoría de este tipo de películas Estaban Todos los personajes principales Eran gente de la clase trabajadora Si no los pobres Entonces lo que más se busca Era mostrar la pobreza La frustración Y a su vez Siempre los niños eran Un personaje principal En estas películas Eran algo importante Dentro de lo que se contaban Yo creo que demostraban La poca esperanza No, al contrario Demostraban eso Y era O sea Depositaban la esperanza En la juventud Por eso Demostraron en eso En ese sentido No, no, no La esperanza Era la esperanza Y aparte era como Ver una parte De la visión De cómo veía un niño El futuro Ah, el futuro El futuro La verdad que este tipo De películas Como bien lo dije Son partes Son casi como un documental O sea Si vos querés saber Cómo fue la Italia De la posgarra Ves cualquier película De no hay realismo Y la estás viendo ¿Te hacen llorar Estas películas? Te hacen llorar Te hacen reír También en alguna parte Seguramente De alguna parte Te esbozo No son Estas películas muy tiernas Esta en particular ¿Te hace reír En alguna parte? No Bueno, prepárense Pero la verdad Que es una película Que es fácil de ver Hermosísima Visualmente Los personajes La verdad que este tipo Que no era actor Increíble Cómo se come La película El nene No te querés morir ¿Lo querés adoptar? ¿Lo querés adoptar? ¿Querés que venga A vivir con vos? Se están grabando Tremendo No, no Ya le entrego Señora Los papelitos El consulado italiano Está viniendo Para el ambareo 873 A encajarte un bepino No, no, no Eh Y te lleva Te lleva A ese mundo De una forma Muy particular Porque si bien Te deja triste Pero la verdad Que es algo Precioso de ver Precioso Es más Esta película Ladrón de bicicletas Está siempre Perdón No, no Está bien Ladrón de bicicletas Ladrón de bicicletas De vitorio de bicicletas Siempre van a ver En todos los rankings De películas Que hay que ver Hasta que uno se muere Siempre están Las mejores 100 películas Siempre la van a encontrar 100 películas Que no puede dejar de ver Antes de morirte Y esas cosas Una hora y media La encuentran en YouTube Está bien Tienen que estar De un ánimo ¿Te ves bajón o no? Es bajón Si yo me estoy por morir O no O me voy a No ¿Por qué la tengo que ver? Es bajón tanto No sé si Pero ¿Por qué? Es realidad Es una historia Es una época Por eso Para que vean Pero ya la conocemos Yo lo que quiero saber Es cuántos ánimos ¿Cuántos ánimos? Eso ¿Cuántos ánimos? Porque ánimos Viste que con eso Es bastante crítica Entonces Pero a esto le doy como un 8 8 ánimos 8 ánimos Bien Es una buena película Buena performance Y me voy a cerrar la columna Con una frase Que dijo Vittorio de Zika Sobre el neorrealismo Que dijo Que el neorrealismo No estaba destinado A ser realista Sino que era Un filtro de la realidad A través de la poesía Un filtro de la realidad A través de la poesía Así es Ladrón de bicicletas Ladrón de bicicletas De Vittorio de Zika Del año 1948 Bueno Pasaba ¿Cómo está pasando? La policía Buscando al ladrón No, no Por favor Que latramos Que latramos La bicicleta Muchas gracias Ani Ladrón de bicicleta La recomendación De esta nueva Filmoteca de Polar Nosotros Nos vamos a una tanda Que nos está Qué verdad Repi poroteando por ahí Camina para Calajoso Y enseguida Volvemos con más Dimensión Bipolar La tribu 88.7 FM Frecuencia modulada Estereofónica La tribu Encendida Espacio publicitario La velocidad La velocidad de la mañana No es negociable Tampoco lo es salir A esta ciudad Que no te quiere Sin conectar Con lo que está pasando Sin intuir Desde dónde Vendrá esta vez La piña Para eso Tenés yo a lo puesto Una hora de información De lunes a viernes A partir de las 8 60 minutos En FM La tribu Para preparar el cuerpo Y llevarse puesto el día Green Deli Comidas por peso Elegí lo que te gusta En una amplia variedad Rica y saludable Tías Vélez 4501 Esquina Río de Janeiro Comidas por peso Green Deli Elegí lo que te gusta Fin De Espacio publicitario 88.7 FM Frecuencia modulada Estereofónica La tribu Ay, primo Hernando Quiero amanecer Con la manta en el hombre Sin aire Sin aire No hay fuego No hay fuego Continuamos en la dimensión bipolar Hoy no vamos a tener flash Pero En reemplazo vamos a tener Un rico y suculente informe El estilo bipolar Con lo que fue el tema de la semana El anuncio de nuestro querido presidente Anunciando la vuelta al FMI Así que hemos preparado Este lindo informe Para ustedes La dimensión bipolar Qué lindo Es dar buenas noticias He decidido iniciar conversaciones Con el Fondo Monetario Internacional Un país en quiebra Solicita ayuda económica Al Fondo Monetario Internacional Luego se ve obligado A aceptar las condiciones Que les impone Convirtiéndose El remedio En una enfermedad He decidido iniciar conversaciones Con el Fondo Monetario Internacional Para que nos otorgue Una línea de apoyo financiero El organismo se autodefine Como promotor De la estabilidad financiera Y la cooperación económica internacional Esto nos va a permitir Fortalecer este programa De crecimiento y desarrollo Dándonos un mayor respaldo Para enfrentar este nuevo escenario global El gobierno del país Se ve en la obligación De aceptar sus condiciones Sus condiciones ¿Es verdad que el Fondo Monetario Va a controlar tu gobierno? No En la parte financiera También es mentira También es mentira También es mentira Les digo a todos los argentinos Que cumpliendo con los compromisos Y alejándonos de la demagogia Y la mentira Y alejándonos de la demagogia Y la mentira Nicolás Dujovne Manifestando No volvamos al fondo La Argentina ha elegido no ir al fondo He decidido iniciar conversaciones Con el Fondo Monetario Internacional Los agitadores oficialistas Quieren hacerle creer A los desprevenidos Que sobrevendrá Una serie de catástrofes Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Desde la instalación permanente Desde la instalación permanente En la Casa Rosada De las máximas autoridades Del Fondo Monetario Habla del 3% De la pirámide Que más gana Un día habló de eso Y me parecía que estaba hablando El Che Guevara Che Guevara Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel ¿Cómo enfrenta un nuevo tipo De golpe de Estado Como lo sugirió Hoy la gobernadora María Eugenia Vidal Hordas de personas desesperadas Abandonan la ciudad Por razones desconocidas Profesor Cocún ¿Diría usted Deben entregarse al pánico? Yo diría que sí El primer consejo es Cuando cobras el sueldo Anda y compra los alimentos Para todo el mes Profesor Cocún ¿Diría usted Que es momento De estrellarse las cabezas Unos contra otros Y sacarse los sesos? Yo diría que sí Golpe de Estado Dijo el hijo de puta El hijo de remil puta De majul Vos no podés anunciar Cosa que después no cumplís Ir al fondo Hoy es un fracaso Del equipo económico De Mauricio Macri Creo que se trata ahora De un grupo De burócratas Que no acertaron nunca Con las soluciones económicas Para la Argentina Y que encima Les importa un carajo Es notable Como el gobierno Da signos De estar con Un rumbo perdido ¿Eh? Un gobierno frágil Débil Con un ministerio De economía De mierda Con gente Que no existe Con pavotes Que cuando le pegaron El primer susto Se fueron a la mierda Con un montón De pibes de colegio Que no tienen calle Ni tienen experiencia Ni tienen cintura Yo hice mucho Para que este gobierno Ganara Por eso te lo pregunto Y es como que me hubieran defraudado Yo me siento defraudado No importa Si después Esto viene una dictadura Lo dije antes Y lo digo de nuevo La democracia Simplemente no funciona Lo que importa Que yo esté en la calle Cuando venga Porque total De última Me saco dos pasajes Y me voy Como hice en el 70 Bueno Volvimos al fondo ¡Ey! ¡Vos ahí! ¡FMI! ¿Cuántos niños más quieres que sufran? ¡Ey! ¡Vos ahí! ¡FMI! ¿Cuántos niños más quieres que sufran? ¿Por qué nos causan tanto dolor? El gran empeño Tú le pones Tu seno es sangre Que corre, corre De tu masacre Que es intensa y brutal ¡Ay! ¡Multa lenteza! ¡Ay! ¡Multa lenteza! ¡Ay! ¡Multa lenteza! ¡Ay! ¡Multa lenteza! ¡Multa lenteza! ¡Multa lenteza! ¡Multa lenteza! ¡Multa lenteza! La dimensión bipolar Una noche apasional El señor Juan Carlos Era mi pareja Tomamos un poco de De whisky Y bueno Y nos enamoramos Tomaba merca Y le gustaba que le hagan el amor ¡Sí! ¡Esa es la que le hagan! ¡Tiene la que le hagan! ¡Multa lenteza! y regalarte un color, regar todos sus rincones y que nazca una flor. No creo tanto en el futuro, me atrae mucho la inmediatez de tus ojos, si se alinean los planetas quizás, tus ojos crearán un rival, si se alinean los planetas quizás, encontremos una forma de explotar, es una alquimia extraña, o una piedra filosofal, creo que es tu amor, que me transforma y me hace mejor, no creo tanto en el futuro, me atrae mucho la inmediatez de tus ojos, si se alinean los planetas quizás, con tus ojos crearán un rival, si se alinean los planetas quizás, encontremos una forma de explotar, si se alinean los planetas quizás, con tus ojos crearán un rival, si se alinean los planetas quizás, encontremos una forma de explotar. ¡Gracias! 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 dos personas se encuentran dos personas o lo que ustedes quieran a lo largo de las canciones a lo largo de las canciones como se va desarrollando esa historia esa historia, esa relación, es conceptual el disco que empieza con Big Bang y termina con una obra final empieza con Big Bang y con Stephen Hawking hablando puede ser que dice ahí participó en los últimos momentos de su vida que grande dejó el legado al final dice lo eterno es más perfecto que lo creado porque él siempre tiene ese tema constantemente rechazó la existencia de Dios como figura que nosotros, si bien lo tira de manera sutil, siempre rechazó la existencia de Dios por ejemplo, él hace todo un planteo del universo y termina diciendo, y en todo esto donde entra un creador donde entra de miedo y bueno, como arranca en verdad él está diciendo que o sea, de qué es la ciencia esta parte de qué es la ciencia no está en el disco lo dice antes dice que intenta resolver las preguntas más necesidades del hombre por qué estamos acá básicamente que dice, son dos de por qué estamos acá y de dónde venimos bien, bueno un comienzo fuerte bastante fuerte sí estuvieron de gira por el viejo continente hace poco por el viejo continente ¿cómo fue esa experiencia? y fue increíble digamos estar lejos de acá y tocar con gente que tiene otro acercamiento hacia el arte ¿no? y y sentirnos tan bien tan en casa y que la respuesta también fue como muy buena digamos no se lo esperaban no, realmente no me lo esperaban o sea, por si el lugar o sea, el primer lugar donde tocaban me pareció ¿dónde fue? los dos, pero el primero fue Cronopios Cronopios, sí en Cronopios lo que me llamó en Barcelona Barcelona, sorry me llamó mucha atención que es un bar que no tiene música de ambiente y va mucha gente a escribir entonces escriben y leen ¿viste? entonces por eso como que no tiene música para no interferir y eso está pasando ¿viste? ¿y cuándo tocan? y después se toca hay una salita aparte al fondo que ahí entras y ahí se toca pero se toca todo desenchufado acústico ¿y ahí siguen escribiendo? no no ahí van a ver la banda claro, ahí van a ver la banda sí, llega un momento que no aplauden no se puede aplaudir sino chasquean ¿chasquean a ver? uy, qué buena onda sí, re buena onda porque se crea como un ambiente muy raro aparecen los Gypsy King en un momento sí, mal es como todo hay performance yo me quedé muy impactado con una performance que pasó antes de nosotros ¿cómo fue? se subió una chica ya de por sí vestida con digamos el plástico de la bolsa digamos pero cortado hecho la ropa así pero un vestido de nylon sí pero estaba muy chocino más y estaba como toda pintada era como medio agresiva trash claro medio agresiva la manera de pintarse y en un momento nada se mete en una palangana se tira agua se afeita ¿viste? las piernas en un momento agarras así agarra el pelo y se lo corta agarra una tijera y se lo corta así como le pintó trash yo quedé wow y yo después ¿dónde mierda estamos? claro y después tocábamos los ojos nada me bajo los pantalones ahora le voy a ganar traeme la charlita sí, totalmente sí, yo tenía alto de pedo largo ¿viste? y bueno ¿te lo cortaste ahí? ¿te lo cortaste ahí? sí, con una cuchara o sea, le tenía que ganar de alguna forma ¿viste? con una cuchara vas a otro lugar y estás con otra energía no es la misma energía que acá ¿viste? vos vas modificando y esa energía se va modificando con la persona que capta ese mensaje que vos llevas tuvieron la suerte de tocar en lugares donde la energía era acopada porque hay otros que por ahí llegás y con la mejor y... densa la expectativa que uno lleva creo que hace a la energía de todo el día ¿no? vos vas a decir bueno a ver con qué nos encontramos ¿no? también hay la diferencia con Buenos Aires me parece que en Buenos Aires hay mucha cantidad de lugares entonces está toda la gente dispersa allá no hay tantos ¿no hay tanto? no hay tanta oferta o sea, lo que nos contaron nosotros o sea, nosotros tuvimos ahí una semana no es que podemos saber toda la historia política de Barcelona pero lo que nos contaron es que los persigan los lugares para cerrarlos tipo, buscan cosas para cerrarlos y ya no quedan tantos entonces toda la gente que es del Palo del Arte se agrupa ahí y la gente que va a caviar a hacer cualquier otra cosa se agrupa en otros lados eso que tiene claro aparte son club o sea, no es que digamos no es un bar que vos entras ya o sea, vos entras y tenes que ser socio y tenes que tener siempre el carnet ah, muy exclusivo como a la vista pero porque son así las normas no, exclusivo nada no, bueno digamos exclusivo en el sentido de que para no podes ingresar si no te... claro si no sos socio pero también llegas si no te conoces entras igual digamos si no tenés... si también argentinizado no, no también argentinizado muy Messi un viñito viño, viño viño, viño manito loca soy argentino le hiciste bueno, dale y pasa bueno, que les parece si escuchamos algo en vivo de la ruta natural dale en formato acústico exclusivo en la dimensión bipolar dale vamos a tocar diluyéndonos que es del último disco Los Pájaros bueno, escuchamos diluyéndonos diluyéndonos nuestra historia entre otras se desnudó ya no entiendo ni las reglas ni tampoco ya tus piernas nuestra historia entre gotas se desnudó diluyéndonos 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 no me acuerdo de tu nombre sos muy fácil para odiarte nuestra historia entre gotas se diluyó Diluyéndonos Ahora ya sabrás qué parte del disco es Se está pudriendo la momia Nos han dado una pista más que grande Bueno, estamos escuchando y entrevistando a La Ruta Natural ¿Cómo fue ese concurso de bandas En el cual, digamos, que salieron campeones Se puede decir en esta época de Mundial En algún momento cuando ingresaron, cuando se anotaron Dijeron, estamos para... ¿Para qué se veían? Claro, estamos para ser los primeros También eso, o sea, nos generaba esa adrenalina La cantidad de ensayos que estábamos metiendo O sea, estamos todos los días juntos y tocando, no sé qué Y de repente, no sé, te sentís medio... No te digo que te sentís Messi, pero te sentís como muy entrenado Ahí, claro O sea, te sentís como, no sé, puedo salir a correr y... No vamos allá, ya sabés que no Y no me voy a cansar Está muy entrenado, viste O sea, aparte estamos todo el tiempo juntos Eso también genera energía Claro, eso que iba a decir Entre nosotros, cuidado del exterior también, viste Estar junto y llevarse bien en una banda Significa mucho Total, sí, además, viste, alentarnos entre nosotros, viste Vos sos el... viste, me encanta como tocás, vamos, viste Hoy te convertís en héroe Hoy te convertís en héroe Se puede decir que la ruta natural funciona como un equipo de fútbol Pero de fútbol 3, casi 4 en vivo Sí, sí ¿Tienen el motivador que da la charla antes de salir a la escena? Sí, vamos cambiando No, vamos cambiando Van cambiando de la arenga Y algunos, y siempre hay uno que es más... Más motivador que otro Sí, no, está bajón por algo, entonces viene otro y lo levanta El equipo está motivado Y los nervios, ¿estaban en esa competencia? ¿Cómo, cómo? Los nervios, estaban en esa competencia No, yo lo que... No, la verdad que no, estamos re inconscientes Estaban en otro lado Estamos en otra, sí, sí Es más, yo creo que llegábamos... Habíamos llegado de una forma... Me había gustado llegar de esa forma, ¿no? Porque habíamos subido... ¿Por penales? Sí, por penales Y nadie desconfiaba en nosotros Y me dije, buenísimo, mejor Era la Argentina de la novena No están mirándonos a nosotros Pará, pará, pará ¿Quién no confió? O sea, cuando vos decías esto... La gente No, porque fue así No, porque fue así No, íbamos a... Estábamos por tocar ahí en Samsung Estudio Lindo lugar Está buenísimo Sí Y, bueno, por suerte Después tuvimos posibilidad De tocar varias veces ahí Pero en esa oportunidad Habíamos subido a la red Un video que era... Realmente no sé quién lo subió ¿Viste? No sé quién lo subió ¿Va? En Orsay Sí, súper Orsay Mano, viste Último minuto 93 Pero bueno, valió ese gol Ah, fue ese día El del festival ahí En la panchería, ¿no? Sí Sí Y en la panchería Vos imaginate Vos imaginate Y en el momento en que le sacan la cuarta amarilla al cani Y juega el galgo de Soti En la lluvia de papas Sí Sí, sí Pancho 49 No sé Ese Pancho conocido Bueno, no me acuerdo Cerca de Tecnópolis, ¿no? Sí 50 años No, no me acuerdo De repente lo vas a ver La gente va a saber Sí Bueno Y entonces llegamos Y yo escuchaba Había seis bandas más, ¿viste? Y yo escuchaba Bueno, estos van a ser jodidos Pero ninguno hablaba de nosotros ¿Viste? Y escuche uno que dijo No, y esto Pan comido Son las papitas Estos papitas Y al final era una lluvia de papas Venían arriba de todo Vos me están diciendo que son... Y eran otras bandas que decían Esto Pero además se escucha Sí, sí Pero si está al lado el cabarín Hermoso Los cabarines están al lado ¿Viste? A la vez con una banda igual Pegamos buena banda Nos acabamos de risa Toda la parte previa Que después cuando ganamos Nos vinieron a abrazar Y felicitar, ¿viste? O sea, no Con una banda hubo una Y fue sincero Ese chabón me dijo Ah, yo con el video Que habían subido No le daba dos pesos Sí El tema fue el video Fue el video Buena estrategia Creo que estábamos Los dos más años en Aymans Estábamos las dos bandas Medio inconscientemente Cayendo en esa situación, ¿viste? Y ahora mandan un video de mierda En toda la... Cada vez que tienen una competencia En esos concursos hay Digamos Camarines De Durlock Pero muy chiquitos Y están todos muy cerca Entonces se pueden escuchar Se escucha todo Yo no podía O lo hacían a propósito O no se daban cuenta Que se escuchaba todo Vamos, muchachos Vamos, tío Que no son pan comido Sí Bueno, así todo Ganaron Bien Sí, sí Fue fuerte el jefe Fue fuerte el jefe Fue fuerte el jefe No pasa en radio No pasa nada Claro, no se ve No se ve Solo se escucha Solo se escucha Bueno, también estuvieron Tocando Digamos En otras provincias En el interior En Catamarca Y en el Chaco En Corrientes En Corrientes Corrientes ¡Ahhh! ¡Ahhh! Era con Cedis Era por abajo, ¿no? Era por abajo Era por abajo Sí, también Fue increíble Eso fue hace Un mes, más o menos Eso, en abril Un poquito más Sí Pero vamos por ahí Sí Marzo, abril Más o menos No, abril ¿Abril? ¿Abril? No, y esto fue buenísimo La verdad que Me sorprendió La respuesta buena Sí Muy zarpado Muy increíble Cuando llegamos a Chaco Que íbamos a tocar Nosotros solos ¿Viste? Ah, solo ¿No hay otra onda? Sí, yo dije Bueno, está bien Vamos a ver qué onda ¿Viste? Pero es raro igual, ¿no? Porque cuando Es raro Por lo general Siempre hay Aunque sea una banda más Sí, total Bueno, llegamos No le quiero restar importancia Chicos, pero bueno Yo dije ¿Cómo merda Se llena esto? Claro Llego Y bueno Está bien Veamos Era bastante grande El lugar Nos recibieron Con un hotel Bueno, parado ¿Viste? El hotel Comida Bueno Llegamos En el video Sí Nos pusieron en privado El video Y nada Llegamos a las 2 de la mañana Y estaba hasta las bolas Todo, ¿viste? Y estaba lleno Y estuvo buenísimo La verdad Pero más que La cantidad de gente Que no va por ahí Va por la energía ¿Viste? Fue increíble La gente Una respuesta muy copada Te agradecían Che, qué bueno Que traigan el arte La gente De la provincia Hay un par que dijeron Que van a venir acá El primero ¿Sí? Sí Sí ¿Serio? Yo me estoy enterando ahora No, pero lo resuelve De una manera muy buena Es como que Que vayas A su provincia A tocar Es como algo Wow, nunca vienen De la capital En la comilla ¿No? De Buenos Aires Igual es que es un esfuerzo ¿Viste? Que no mucha gente Se da cuenta Y terminaron Tomar el auto ¿Viste? Hacer no sé cuántas horas Bueno 1300 1300 Yo no me di cuenta Porque dormí siempre Pero No soy el que maneja Y si nos matamos Nos matamos Chao Es la que va Apago el celu Apago todo Chao Clonase pan Nos fuimos Del ratito Que te dejaban manejar Depende Que lo dejaban manejar Un rato O sea Manejaba más que nada El batería y yo Ahí lo dejaban manejar Un rato Y puso Estaba el 180 Y metió tercera Y el coche pegó un grito Como si lo estuvieran torturando Ay por Dios Y ahí mismo Se le retiró la llave De volante Gracias De volante Bueno ¿Qué les parece Chico De la ruta natural Si Escuchamos algo más en vivo Dale ¿Qué tienen Preparado? Preparado Sí Se puede prender acá Holograma Holograma Se llama Bueno Escuchamos entonces En la dimensión bipolar De la ruta natural Fantaseo Con tus luces De neón Y ya no quiero Saciarte Y que pidas Perdón Colecciono Tus deseos En mi habitación Como un holograma De mi Perversión Siempre miro a tu alrededor Soy varios suspiros de dolor Vuelo Vuelo como leche Al vapor Así entro Como gemido De león Así entro Como gemido De león El aplauso Me encantó Holograma Escuchamos Son las 200 personas Que nos están mirando Ahí atrás Gracias chicos Yo no quiero Alardear Pero la tribuna De la dimensión Se la banca En el paravalanche Mete tres tiros Dale logo Pa 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 Así que Con respeto siempre Sí seguro Besito Que grande Que grande Bueno Recordamos la fecha próxima Que tienen Es viernes Primero de junio En la tangente Honduras 5303 Perfecto Bueno chicos Muchas gracias Por haber venido Y por haber tocado A ustedes Por haber compartido Este momento Muy bueno Nosotros nos despedimos Hasta la semana que viene Con más dimensión Y para Tómale su Atenosa dimensión Así que Atenosa dimensión